y en honor a que es esto no sabe pasando y va pasando y qué pasó y con el papá bueno pues este acá andamos en puerto parada aquí vea este nos hemos deslizado a darnos una vuelta allí en la en las chicaguas y vemos que está bien lleno todo esto está alegre esto acá y 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 bueno pues aquí andamos para como les decía aquí en puerto parada mire que que lleno de gente estaba ahí están los dulcitos típicos la conserva de coco El muñeco se lleva a su premio, tres tiros por un dólar, pruebe, salte, pruebe, pulso, venga, tengo los numeritos también a los dos, a cada numerito. Los hayos, los hayos, no, pero es que el trampolín a ver a dónde está, pues mira. Tengo el tiro de argollas. Tengo el video de Argolla, trebe, pulso, pruebe, salte. Tengo el Argollas en el tampón de la botella. Vamos a ver para allá. 2 3 4 4 5 4 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11